¿Qué es la adherencia farmacológica? Porque en concreto en España y en Andalucía más específicamente, no tenemos una buena adherencia a los tratamientos farmacológicos de los pacientes. Problema que se ve agravado en los pacientes pluripatológicos crónicos, como es nuestro caso que estamos tratando en este curso. Es muy importante, como sabemos, elegir bien el medicamento, que sea el más coste efectivo, que sea efectivo, que haya demostrado, basado en la evidencia científica, su efectividad. Que sea menos costoso, que sea seguro. Lo habremos prescrito a la dosis adecuada, a la duración de tiempo correcta. Pero si el paciente finalmente no se toma el tratamiento o se lo toma mal, no estaremos consiguiendo nada. Porque al final lo que pretendemos es que hemos diagnosticado al paciente, lo estamos tratando, pero el eslabón final es que ese paciente se tome el medicamento. Si no se lo toma o se lo toma mal, no estaremos consiguiendo el objetivo que tenemos en la administración sanitaria, que es nuestro papel, curar al enfermo, tratarle y no vamos a obtener el resultado en salud que esperábamos. Por lo cual este tema es muy importante. Voy a intentar explicarlo prácticamente para no hartarnos de teoría que al final todos ya conocemos sobradamente. Como adherencia farmacológica tenemos muchas definiciones a nuestro alcance. Yo no voy a entrar en eso. Adherencia farmacológica finalmente es que el paciente se tome lo que se le ha prescrito y de una manera correcta. ¿Qué quiero destacar? Porque tenemos definiciones de la Organización Mundial de la Salud, definiciones de Heinz, etc. Pero para mí lo más importante es, dentro de todas estas definiciones, el papel que tiene el paciente en este tema. Al final, todo lo que hacemos como sanitarios, médicos, enfermeros, farmacéuticos, llega a que el paciente se tome esa medicación. Y ahí entra el papel activo y voluntario del paciente. Es ahí donde tenemos que conseguir llegar. Y eso es lo más importante, más allá de definiciones y de conceptos teóricos. ¿Qué retos tenemos para llegar a que el paciente tome un papel activo? Es decir, que tenga capacidad de decisión de si me tomo el medicamento o no. Y transmitirlo, por supuesto. Ese paciente nos lo debe de comunicar si se lo quiere tomar o no. Y por supuesto, voluntario. ¿Qué retos tenemos? Pues tenemos muchos retos que vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Como es formarnos, ser capaces de informar a los pacientes, ser empáticos, asertivos, ser capaces de simplificar los tratamientos. Tenemos un papel muy complicado. Y además tenemos que trabajar en equipo. En la sanidad hay médicos, hay farmacéuticos, hay enfermeros, mucho personal alrededor del paciente. Y todos tenemos que conseguir que el paciente se tome adecuadamente el medicamento. Tenemos a un paciente pluripatológico con muchos tratamientos. Y muchas veces de una edad que ya no son capaces, de una edad o con unas patologías que no son capaces de comprender. Muchas de las cosas que le transmitimos, todos los vemos con nuestros mayores. Y esto no es fácil. No es fácil porque muchas veces salen de las consultas sin saber cómo se tienen que tomar la medicación. No les quieren preguntar al médico a veces por vergüenza. No les damos la suficiente información escrita, oral, para que lo comprendan o para que sean capaces de tomar decisiones. Entonces yo como punto de partida quiero que hagamos todos una reflexión. Si de verdad, como sanitarios que somos, nos preocupamos de la adherencia. No quiero dar mi opinión porque es un curso, pero quiero que reflexionéis cada uno de vosotros. Y estamos poniendo todos los medios a nuestras casas para asegurarnos de que nuestros pacientes se están tomando la medicación. ¿Y cuánto nos preocupa que se la estén tomando? Simplemente lo dejo aquí como reflexión. Como quiero ser práctica en lo que estoy expresando, y no quiero irme por la teoría sino simplificar, os quiero mostrar un caso de un paciente real de Andalucía, del Servicio Andaluz de Salud, con 75 años, con 44 prescripciones activas de medicamentos. Os pongo ahí en la diapositiva los tratamientos que tiene. Veis que la fecha de fin de tratamiento es julio 2020, pero la real de ahora es que sigue siendo activo. O sea que hemos vuelto a comprobar este paciente después de dos años y sigue con sus 44 prescripciones activas. Esto nos preocupa porque voy a seguir mostrando el resto de diapositivas, pero para que veáis, nada más la cadencia horaria de cada 24 horas, cada 12, cada 8, todo lo que el paciente se tiene que poner a lo largo del día. Realmente, de verdad, estos pacientes son capaces de tener adherencia al tratamiento y no solo son capaces, quieren ser adherentes al tratamiento. Esta es la medicación de este paciente. Así por encima, en este paciente han intervenido seis médicos de atención hospitalaria en sus prescripciones y el médico de atención primaria, que le pertenece a este paciente. ¿Y qué ocurre? Que el paciente va yendo a distintas consultas de especializadas, se le van prescribiendo cosas, cada uno dentro de su especialidad. Llegan al médico de primaria que le renueva los tratamientos y al final acabamos con pacientes como este, que no es el único caso en Andalucía. Tenemos muchos casos como este que ahora les voy a enseñar. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo conseguimos que este paciente sea adherente? Y continuando con el mismo paciente, otra pregunta que se me ocurre, no es solo cómo pensamos que puede ser adherente, sino realmente este paciente se quiere tomar todo esto, está convencido. Fijaos que a las seis de la mañana se tienen que poner dos inhaladores distintos. A las ocho de la mañana se tienen que tomar 17 pastillas distintas, tres gotas de tres colores distintos, se tienen que echar cinco pomadas distintas y se tiene que poner una jeringa subcutánea. Y así a lo largo del día. Imposible. Este hombre tiene 75 años, pero tenemos pluripatológicos y polimedicados con 44 medicamentos que tienen 56 años. Probablemente ese señor esté trabajando o esa señora. ¿Y eso qué significa? ¿Cuándo se toman estas pastillas? Es que no le da tiempo. Yo no sé si vosotros tenéis familiares mayores, los que estáis viendo este curso, pero los que sí los tenemos, preparar el pastillero de nuestros mayores con tantos medicamentos que toman requiere un ratito de esfuerzo. Y si esos familiares no tienen un cuidador, difícilmente se toman estos medicamentos. Difícilmente. Es nosotros mismos. Yo no sé si vosotros tomáis medicamentos o no. Yo me tomo dos y a veces se me olvida. Con lo cual, de verdad, antes que ver la adherencia al tratamiento, tenemos que ver los tratamientos de los pacientes. Por eso quiero que esa sea otra de las reflexiones. No puedo conseguir adherencia si el tratamiento que tienen mis pacientes es de este modo. Esto es imposible. Realmente, este paciente necesita los 44 medicamentos. Y este es el resumen de los tratamientos de este paciente. Se lleva 50 envases de medicamentos al mes con el sobrecoste para la sanidad que esto supone. Porque si no se los toma o se los toma mal, que será lo más probable que haga, puede que incluso su estado de salud no mejore o empeore. que aparezcan efectos secundarios que requieran otro medicamento para curarle el nuevo efecto que le ha salido. Es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, lo que digo, tenemos que empezar por revisar los tratamientos de los pacientes, cosas que ya hemos visto en esta unidad de este curso. Desde el servicio de promoción de uso racional del medicamento, del servicio andaluz de salud, desde nuestra subdirección de farmacia y con un montón de grupos de trabajo, estamos luchando y vosotros lo sabéis por el contrato programa, por la atención a los pacientes polimedicados. Ningún paciente en Andalucía polimedicado que no sea necesario. Ese es nuestro objetivo. Después de eso vendrá la adherencia. Porque evidentemente, es lo más importante. Si no se toma el medicamento, todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Y las dos preguntas que pongo en esta diapositiva, ¿se los administran? Esa es la pregunta de la adherencia. ¿Les estamos informando con la hoja de instrucciones? A veces no. Cuando somos pacientes, los mismos que ahora estamos dando los cursos, muchas veces vemos que nuestros médicos, cuando somos pacientes y no somos sanitarios, no nos dan la hoja de instrucciones al paciente. Y muchas veces salimos de la consulta y decimos, ¿y cómo me lo tomo? ¿Qué me ha dicho? Y también a veces, cuando leemos el prospecto, nos damos cuenta de que allí pone un montón de cosas distintas. Pues si tienes talidad, o si tienes insuficiencia renal, ¿dónde tengo esa información? Todo eso necesita saberlo mi paciente, nuestro paciente. Y diréis que soy pesada, pero quiero mostraros otro caso. Este es otro paciente pluripatológico, polimedicado, crónico, que tiene 43 medicamentos, creo recordar, activos en este momento. Se le caducan, la mayoría de ellos, en 2023, con lo cual se lo renovarán, probablemente. es una persona de 56 años, como os dije antes. En el tratamiento podéis ver en la pantalla que incluso tiene varias redundancias terapéuticas, que tenemos la suerte que el sistema de receta electrónica tiene incorporadas las redundancias terapéuticas para ayudarnos, cuando prescribimos, para evitar que tengamos que estar memorizando lo que tiene el paciente ya prescrito. Aunque nuestro deber como médico es antes de que salga de la consulta darle una revisión a ese tratamiento y no poner medicamentos nuevos sin quitar o ver si los que están puestos se los está tomando, tiene adherencia, le está dando efectos secundarios, si los necesita, si son adecuados. También veis que aparecen interacciones. Es lo que aparece con el simbolito en rojo. Interacciones graves. En receta electrónica no aparecen las interacciones no graves. Podéis ver que en este paciente han intervenido distintos profesionales. Se ven por los muñequitos de color. Los verdes son el médico de primaria, los amarillos el especialista, el rojo médico de urgencia. Es un paciente además que tiene tratamiento de metamisol de hace años. En la ficha técnica de metamisol, si se lee adecuadamente, pone, creo recordar, límite máximo de tiempo de usar un metamisol en caso de una semana y renovarlo solo en circunstancias muy especiales. Voy a seguir mostrando la medicación de este paciente. Estos son más medicamentos de este paciente. A simple vista hemos visto que tiene lanzoprasol y esomeprasol a la vez. Dos inhibidores de la bomba de protones. A pesar de que el sistema me está alarmando y me está diciendo que hay una redundancia terapéutica. Si os dais cuenta, uno lo ha prescrito el médico de atención primaria y al otro el medicamento de atención hospitalaria. Nadie le ha anulado uno de los dos. De verdad, hay que sentarnos, hay que pararnos, hay que pensar que los pacientes son personas activas que deben de tener un papel empoderado en la medicalización que estamos sometiendo hoy día a la sociedad. Y vuelvo a repetir la pregunta, con todos estos medicamentos que creo que son 43 en este caso, ¿este paciente es capaz de tomarse todo esto? ¿Alguien de verdad piensa que es capaz? Pues nos preocupa a todos. Ha habido una reunión de adherencia que aún lo he puesto en la bibliografía en la que se ha publicado el libro blanco de la adherencia en España. Se ha hecho entre todas las comunidades autónomas por la Fundación Weber y es un tema que preocupa a todos, a médicos, a farmacéuticos, a enfermeros, a economistas, a pacientes, porque en esta reunión hubo muchas asociaciones de pacientes y este tema que tanto preocupa al final basta de teoría, hay que ir a la práctica, vamos a sentarnos con el paciente, vamos a explicarle, vamos a preguntarle, vamos a ser empático con él, vamos a ponernos en su lugar y vamos a curarle qué es lo que queremos, pero sin adherencia no hay resultados en salud. Pero es que tampoco hay resultados en salud si prescribimos a un paciente 43 medicamentos incluso con redundancias terapéuticas que le puede dar efectos secundarios y que este paciente acabe con otra patología más de la que tiene ya. Por favor, somos sanitarios, no fomentemos la medicalización que estamos fomentando. más allá de todo esto más allá de todo esto, el coste sanitario que esto tiene, no os imagináis cómo está creciendo el gasto sanitario en Andalucía. Llevamos luchando mucho tiempo por evitarlo. Ahora ya en el mes de julio parece que estamos consiguiendo estar al nivel del resto de España, nunca habíamos estado tan mal. y muchos diremos no tenemos tiempo de ver la adherencia al paciente, las consultas son de 5 minutos, el paciente no es mío porque yo soy el especialista pero fui al otro especialista y fui, vamos a ver, que todos tenemos razón, todos estamos desbordados en nuestro trabajo, que me vais a decir a mí, estamos todos desbordados, pero tenemos que pensar que al final es para lo que estamos trabajando aquí para curar, para curar, para mejorar la calidad de vida de las personas, no para justificar nuestros actos con excusas que al final no deben ser excusas correctas, no tengo tiempo, pues no lo hago, pero el paciente tiene que tener un medicamento correcto. Este paciente que os he enseñado antes, aquí podéis ver por ejemplo el seguimiento de su tratamiento en la consulta de dispensaciones. Sé que a veces diréis, no es fácil encontrar la información, la podemos mejorar, también depende de que no tenemos el ritmo que quisiéramos con la informática, pero por ejemplo, la sinitaprida, yo me meto en el paciente, en la consulta de dispensaciones que todos disponemos de ella en receta electrónica y nos damos cuenta que este paciente estamos ya en septiembre que es cuando estoy haciendo estas diapositivas y el paciente desde el 24 de marzo de 2022 no ha recogido ni más. Si nos vamos al latano pros, resulta que estamos en la misma estamos en septiembre de 2022 que es cuando yo estoy haciendo esta consulta y desde marzo de 2022 este paciente no está retirando la medicación. Evidentemente no es adverente. No me hace falta ni el test de Moritz ni nada de nada. Simplemente lo veo en la consulta de dispensaciones y continuando con el mismo paciente que por cierto veis que este en concreto es de Huercalovera pero no se ven los datos del paciente con lo cual no lo estamos poniendo quién es nosotros si lo sabemos vosotros si lo sabemos porque estamos repartiendo todos los pacientes polimedicados a través de receta electrónica lo sabéis porque sale un mensaje de aviso va a encontrar tu programa con lo cual lo tenéis en Portal Farmacia etc. Este paciente si veis también el estradiol tampoco se lo está poniendo desde abril de 2022 y lo mismo ocurre con la antidepresiva. Luego la adherencia tampoco existe en estos medicamentos. Aquí es obvio que no es adverente. Ya no sabemos lo que hace en su casa pero este como no lo ha recogido de la farmacia es imposible que se lo esté tomando. Aquí quiero dar los datos que llegamos cuando fuimos a la reunión de Madrid de la Fundación Weber para la presentación del libro blanco de la adherencia pues lo recomiendo que lo leáis. Los datos en Andalucía de adherencia simplemente basándonos en las dispensaciones ojo que no tenemos datos concretos de cada paciente en la subdirección de farmacia porque no estamos en contacto con el paciente pero sí tenemos los datos de las dispensaciones y los pacientes polimedicados crónicos en Andalucía en un periodo de un año el 3% de las prescripciones de estos pacientes no se ha retirado ningún envase en la oficina de farmacia con lo cual realmente no son aderentes. El 30% de las prescripciones no se están retirando todos los envases necesarios para cumplir el tratamiento y cuando digo todo es que no se retiran bastante. Estos tampoco son adherentes estas prescripciones y por último el 67% de las prescripciones si se retiran todos los envases lo cual no significa que sean adherentes porque esto ya es una labor más de el sanitario directamente con el paciente no simplemente con los datos de las dispensaciones pero esto que demuestra que al igual que en el resto de España la adherencia es muy baja y es muchísimo peor en los pacientes polimedicados crónicos que en el resto de pacientes a mayor complejidad del tratamiento más dificultad de ser adherentes es obvio por lo que habéis visto con un ejemplo extremo de los que os he puesto. en cuanto a la clasificación de las faltas de adherencia a los tratamientos podemos verlas como primarias son aquellos casos en los que el paciente determinadamente no retira la medicación de la farmacia con lo cual evidentemente no se la toma ni siguen en ningún momento las indicaciones de los profesionales sanitarios. hablamos de secundaria cuando el paciente se le olvida tomar algunas dosis o hay un error en la dosis que se toma o en la pauta posológica que se está tomando o se suspende el tratamiento antes de tiempo se lo toma unas veces y otras no es decir y todos estos tipos de no adherencia pueden ser o bien intencionados porque el paciente lo decide así o no intencionados porque se le olvide es frecuente en pacientes que toman tantos medicamentos y si encima tiene una edad elevada y deterioros cognitivos pues es probable que se olvide tomar la medicación en determinadas circunstancias si no tiene una supervisión externa. Ahora vamos a ver un poco los factores que influyen en la adherencia al tratamiento o no adherencia pero lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que el paciente es el centro de atención en este caso en el caso de la adherencia y por tanto uno de nuestros principales objetivos es motivarles motivarles para que se tomen la medicación y con motivarles entran distintos aspectos que habrá que individualizar de acuerdo al paciente porque cada paciente es único y de acuerdo a sus circunstancias personales vamos a ver uno a uno los factores que pueden influenciar este tema y por último y no el menos importante porque al final es el más importante del propio paciente el paciente es el que tiene sus circunstancias su situación individual y es a él al que nos tenemos que acercar por supuesto hay que explicarle todo detenidamente lo más en un lenguaje claro comprensible y decirle las alternativas que tiene si no se toma el tratamiento qué beneficios tiene qué coste qué efectos secundarios le puede provocar hasta cuando se lo tiene que tomar tenemos que hacerle partícipes para que tome su decisión pero una decisión con una información que la respalde por supuesto no podemos intentar que el paciente es una persona que llega a mi consulta que le haga una prescripción y le digo ahí la llevas en la tarjeta hasta luego le tendré que explicar muy adecuadamente los tratamientos máximos aquellos que van a durar mucho tiempo en su vida algunos hasta toda la vida en cuanto a los factores que influyen en la adherencia al tratamiento tenemos que centrarnos en el propio paciente porque el propio paciente es un individuo con todas sus características que le rodean al cual tenemos que hacer partícipe de la decisión que tome de tomarse o no el tratamiento y para ello necesitamos detectar una serie de factores que pueden influir en estas adherencias como son los factores socioeconómicos y demográficos evidentemente no todos los pacientes tienen el mismo nivel económico o cultural con lo cual todo esto le afecta a la adherencia tenemos que ponernos a la altura del paciente en un lenguaje que comprenda ser empáticos con ellos intentar transmitirles todo el conocimiento de su enfermedad del medicamento que tiene que tomar para qué le sirve durante cuánto tiempo qué postología le estoy poniendo qué efectos secundarios me puede provocar si me va a curar o simplemente es un medicamento para paliar los síntomas toda esta información necesitamos darla a conocer al paciente de la manera más sencilla posible entregándole hojas de instrucciones al paciente para que tenga las mismas como soporte a cómo se tiene que tomar la medicación tenemos que entregarle además de esta hoja conocimiento de que toda la información la encuentra disponible en Clic Salud o también en la app mi prescripción le tenemos que hacer al paciente partícipe de las decisiones que tome él con nosotros y empoderado de tal manera que él sea el que decida me tomo el tratamiento o no y comunicárselo al médico tenemos que intentar que el paciente tenga confianza con nosotros y nos cuente si se lo va a tomar si se no se lo va a tomar y cada vez que venga a la consulta este aspecto es muy importante no tenemos que dejar de pensar que la única misión nuestra es diagnosticar y tratar porque al final si el paciente no toma el tratamiento no nos sirve de nada el diagnóstico que hayamos hecho ni el tratamiento que le hayamos prescrito y la manera es ponerle tratamientos sencillos lo más simplificados posible si podemos dar una pastilla en vez de tres al día evidentemente estaremos simplificando el tratamiento y ayudando a pacientes crónicos que suelen ser pluriplatológicos y polimedicados todo ello facilitará la adherencia tenemos que tener en cuenta que si el paciente no tiene dinero o le cuesta mucho llegar a fin de mes tendremos que intentar prescribirle medicamentos más costo efectivo de tal manera que intentemos ayudarle en su situación personal nos llegan muchas quejas de pacientes que necesitan lágrimas artificiales y que el sistema nacional de salud solo la financia para pacientes que tienen el diagnóstico de joven y se nos quejan de que no se las pueden costear hay veces que la alternativa es en el hospital el especialista les prescribe colirios autólogos en fin son una serie de factores que tenemos que tener en cuenta porque cada paciente es único su enfermedad evidentemente tiene que conocer su enfermedad le tenemos que informar adecuadamente no es lo mismo además que yo me tome el tratamiento para un dolor con lo cual pues seguro que me lo tomo porque me duele que cuando me estoy tomando medicamentos para cosas que no me dan síntomas y entonces ahí el cumplimiento es más difícil es muy importante que los profesionales nos apoyemos de los familiares sobre todo en personas mayores o personas con deterioros cognitivos porque les cuesta entenderlo y cada vez les cuesta más cuando llegan a su casa y se ponen delante de ellos con tantísimos medicamentos no saben ni cómo se los tienen que tomar por lo cual es muy importante el apoyo familiar simplificar los tratamientos darles una explicación con un soporte escrito siempre un soporte escrito el decreto de recetas médicas obliga a que el paciente le demos la hoja informativa de la medicación que se toma y aunque no lo dijera el real decreto un paciente necesita tener eso por escrito pero no solo por escrito sino que sea correcto no nos podemos encontrar historias clínicas como estamos encontrando y no es un caso ni dos en lo cual una posología pone 2,7 comprimidos cada 8 horas lo dejo a la reflexión el que lo entienda que me lo diga porque yo no lo entiendo y no hablo ya de lo que son medicaciones que se usan semanal mensual o trimestralmente nos hemos encontrado unas posologías que eso no hay quien lo comprenda entonces vamos a repasar muy bien antes de darle al botón de guardar la prescripción lo que he puesto se lo voy a dar a mi paciente escrito y voy a intentar que lo haya entendido y que lo comprenda con el papel en su mano escrito no nos baste con decir ahí lo lleva usted la medicación en su tarjeta cuando además la tarjeta no va la medicación empezando por ahí la tarjeta es el medio que el paciente tiene para llegar a la farmacia pero la medicación está en la historia clínica y en recetas electrónicas concretamente entonces no dejo de insistirlo por mucha teoría que tengamos la adherencia depende de nosotros de que como profesional seamos capaces de captar la atención del paciente ser empáticos con él y ponernos en su lugar y es muy importante además que la sanidad con tanto cambio profesional que tiene estamos haciendo que los pacientes cada vez ven a un médico distinto en su consulta con lo cual le crea desconfianza porque dice ah, este no me conoce a mí de nada no sabe lo que tengo y es lógico que nos estemos encontrando también situaciones así en que al final dudamos mucho de tomarnos lo que nos prescriben porque pensamos que no nos conocen como enfermos y es verdad que no nos conocen si no leen nuestro historial clínico que para eso está ahí no se trata de que yo llego a la consulta y se me trate como un paciente nuevo que no se lo ha visto en la vida y que no se sabe nada de mí tenemos que pararnos empatizar ser asertivos con nuestros pacientes comprenderles y apoyar sobre todo si son personas mayores evitar la plure la polimedicación y simplificar los tratamientos en la medida de lo posible y por supuesto intentar usar los medicamentos más costo efectivos no solo por el bien del paciente que se ahorra dinero sino por el bien del sistema sanitario público y ahora volviendo a hacer hincapié de todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta unidad y recalcando una y otra vez los mismos conceptos porque al final se trata de lo mismo de que el paciente y nuestra actuación no se acabe en la prescripción sino que se acabe en la comprobación de la adherencia entonces nos vamos a plantear una serie de preguntas a las cuales vamos a intentar dar respuestas resumiendo ya el tema que son cómo puedo detectar la adherencia de qué ayudas dispongo qué medidas puedo tomar para mejorar esta adherencia qué consecuencias tiene la falta de adherencia en cuanto a la evaluación de la adherencia al tratamiento tenemos dos tipos de métodos los directos y los indirectos los métodos directos son los más fiables porque de definitiva se trata de detectar el medicamento en sangre o sus metabolitos pero no están al alcance de la medicina de familia y por supuesto solo se usan en determinados casos concretos los métodos indirectos son menos infiables tienen más sesgos pero están más al alcance se suelen usar en forma de cuestionarios a los pacientes viendo si se le hace eficacia el tratamiento o no en una especie de a veces también se hace un recuento de la medicación sobrante se suele usar mucho en los ensayos clínicos o en los servicios de farmacia de hospital la dispensación a pacientes externos que se les dice que vengan con la medicación que les ha sobrado entonces los temas frecuentes que se conocen para valorar la adherencia al tratamiento son los que ahí indico el test de batalla que es el primero es un test que se hizo para los pacientes con hipertensión arterial y diabetes pero después se ha extendido a otras enfermedades crónicas se trata de hacerle al paciente tres preguntas sobre su enfermedad y si contesta una incorrecta estamos diciendo que el paciente es incumplidor las tres preguntas son si es una enfermedad para toda la vida si lo sabe el paciente si se corrige con dieta o con el tratamiento farmacológico o si sabe el paciente como le afecta a sus órganos entonces si una de ellas es negativa el paciente se considera no cumplidor después está el test de Moritzke Green que es uno de los más usados es muy fiable y se trata de cuatro preguntas a las cuales hay que responder para que el paciente sea cumplidor no, sí no, no las cuatro preguntas son las siguientes la primera ¿olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? la segunda ¿toma los medicamentos a las horas indicadas? la tercera ¿cuando se encuentra bien deja de tomar la medicación? y la cuarta si alguna vez se siente mal le sienta mal la medicación perdón deja usted tomarla entonces como digo si el paciente no responde bien a alguna de las preguntas se considera incumplidor después está el test de Heinz Sackett este test es conocido como el cuestionario de cumplimiento autocomunicado se trata de hacerle al paciente una simple pregunta abierta en la que se le dice hay pacientes que tienen problemas a la hora de tomar el tratamiento ¿tiene usted alguna dificultad a la hora de tomarse el tratamiento? es una pregunta abierta que nos trae mucha información porque el paciente explica si alguna vez lo ha dejado de tomar si no lo ha dejado incluso puede ver qué porcentaje de comprimidos ha dejado de tomar entonces este test es muy utilizado en la práctica clínica y por último está el test de comprobación fingida se le dice al paciente que se le va a hacer una analítica diciéndole para ver el nivel del fármaco en sangre y entonces en ese momento el paciente es capaz de reconocer y decir que alguna vez no se tomó el tratamiento etc. este modo de ejemplo es una de las maneras que tenemos de detectar la no adherencia este es el más fácil que tenemos que es comprobar dentro de la consulta de dispensaciones del módulo de prescripción electrónica si el paciente va retirando la medicación con una cadencia adecuada ya os he dicho antes algunos ejemplos en el cual se detecta claramente que este paciente pues desde marzo de 2022 no se está tomando el tratamiento que se lo retire no significa que se lo tome pero si no se lo retire evidentemente no se lo puede tomar porque no lo tiene y este es otro ejemplo otro ejemplo igual de consulta de dispensaciones en la cual el médico o el enfermero que entra en el módulo de prescripción electrónica puede ver en qué momento ha retirado la medicación y así saber si se la está recogiendo adecuadamente en la farmacia aquí os muestro una de las consultas que intervienen en el circuito diseñado en el servicio andaluz de salud para la revisión del paciente polimedicado que ya os hemos entregado en esta unidad y que se está implantando ya en muchos sitios y dentro de este circuito lo que es la consulta 2 en la cual participa tanto el médico de atención primaria como el enfermero como veis una de las actuaciones del enfermero en estos pacientes y en esta consulta en concreto de revisión de la medicación del paciente polimedicado es la valoración de la adherencia por lo cual aquí tenemos un apoyo muy importante del personal de enfermería en este papel que necesitamos para que nuestros pacientes sean adherentes a los tratamientos en cuanto a las estrategias para mejorar la adherencia las hemos ido hablando a lo largo de todo este tema lo más importante es formarnos como profesionales en lo que es la adherencia al tratamiento e informar adecuadamente al paciente de una manera individual con ayuda de la familia si es necesario que esté de soporte simplificar los tratamientos el más posible e indicárselos adecuadamente en la hoja de instrucciones al paciente que le facilitamos por escrito hacer en la medida de lo posible que los tratamientos sean compatibles con la vida diaria adaptándolos a sus actividades diarias reforzarles el cumplimiento y una serie de técnicas conductuales educarles y las alertas hay muchos sistemas hoy día de avisar al paciente de que se tome la medicación por ejemplo la app mi prescripción te da avisos incluso te puedes poner avisos en el móvil los sistemas personalizados de dosificación etcétera lo que es importante es que el paciente darle las estrategias mejores para ayudarle en el camino a que sea adherente dándole la importancia que tiene que se tome la medicación tenemos a nuestra disposición el curso de formación en adherencia dentro de la escuela andalosa de salud pública y organizado por la subdirección de farmacia y prestaciones tenemos información disponible para los ciudadanos en la web del SAS en el apartado de uso racional del medicamento tenéis a vuestra disposición para que se lo informéis a los pacientes que ellos pueden consultar su información de sus medicamentos de cómo se los tiene que tomar tanto en la app en mi prescripción como en clic salud también le podéis aportar y le debéis de aportar la hoja de instrucciones al paciente bien sea la resumida o la de los medicamentos que se tiene que se le han prescrito en ese momento y otras ayudas que tienen los pacientes pues son los las nuevas tecnologías los dispositivos por ejemplo personalizados de dosificación que la misma web de la app de mi prescripción perdón también dispone de unas alertas para avisarte de cuándo se tienen que tomar la medicación desde la subdirección de farmacia y prestaciones se ha hecho un grupo de trabajo con médicos de atención primaria y hospitalaria farmacéuticos igual atención primaria y hospitalaria personal de enfermería asociaciones de pacientes farmacéuticos comunitarios de tal manera que se están elaborando una serie de documentos dirigidos a los pacientes que os agradeceríamos que se los hagáis llegar están disponibles en la web del servicio Andaluz de Salud de información del uso racional del medicamento con lo cual el paciente también los puede consultar allí tenemos reuniones con las asociaciones de pacientes que nos están ayudando en esta labor de difusión los colegios de farmacéuticos etcétera tenéis toda esta información como digo en la web del SAS en el apartado farmacia uso racional del medicamento y entre estos documentos que se han hecho de los primeros que hemos hecho ha sido uno que es la adherencia al tratamiento porque lo considerábamos como uno de los temas más importantes en este momento para los pacientes aquí os dejo dos estudios muy interesantes por si los queréis mirar en lo que se refiere a la adherencia en esta diapositiva y en la siguiente por último y a modo de resumen como conclusiones podemos sacar las mismas que hemos ido diciendo a lo largo del tema que son la necesaria educación en adherencia a la sociedad entendiendo por sociedad a todos los que al final somos destinatarios del uso de los recursos sanitarios formación a los profesionales sanitarios que formen equipos multidisciplinares para el abordaje de esta adherencia en los pacientes como por ejemplo resumimos muy bien el circuito de revisión de pacientes polimedicados revisar cada vez que nos enfrentemos a una nueva prescripción a un paciente de todos los tratamientos que tiene adaptarlos a ese paciente simplificarlos e informar al paciente de los cambios cada vez que acude a nuestra consulta ser capaces de detectar la no adherencia por la comunicación con el paciente y por los otros métodos que hemos explicado sensibilizar a los pacientes en la importancia de la adherencia y los problemas que puede tener la no adherencia para que él tome sus propias decisiones y que esas decisiones las comunique al médico para que queden por escrito en la historia clínica realzar la importancia que tienen las asociaciones de pacientes en todos estos temas de adherencia con los cuales estamos trabajando y finalmente como conclusión última es que todos los problemas de adherencia repercuten al final en una disminución de los resultados en salud y por tanto en un impacto económico y sanitario de la no adherencia a los tratamientos por último animaros a que la adherencia sea algo tan importante como es para nosotros el buen diagnóstico y la prescripción basada en la evidencia científica y coste efectiva que dentro de todo esto la adherencia represente un papel tan importante como tiene que como no dejo de decir en este tema es que el paciente reciba la medicación adecuadamente a sus necesidades con la información suficiente y por supuesto que se lo tome usted no 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 no